Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. La Municipalidad de Patagones informa. Se realizó una nueva jornada de donación de sangre en Estroeder. El área de hemoterapia del Hospital Dr. Pedro Ecai realizó el pasado martes una nueva jornada de donación de sangre. La misma tuvo lugar en el Hospital de la localidad de Estroeder desde las 8.30 horas. Hasta allí llegaron 19 voluntarios que resultaron aptos para el procedimiento y desde el equipo agradecieron la participación de los vecinos en las diversas jornadas que se vienen realizando. Reunión con vecinos del Barrio Dolores para reforzar la seguridad. La Secretaría de Seguridad concretó diversos encuentros con vecinos del Barrio Dolores con el objetivo de escuchar las inquietudes y pedidos respecto a la seguridad en el sector. Las reuniones contaron con la presencia del Secretario de Seguridad, Sandro Pino, junto a personal de la Policía Comunal y el titular de la Comisión de Fomento del Barrio, Nicolás Leibov. Se plantearon diversas situaciones y se coordinaron recorridas y otras actividades en conjunto con los vecinos con la finalidad de trabajar mancomunadamente. Sara visitó la obra de impulsión para la conexión con la nueva planta de líquidos cloacales. El Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Sara, visitó la obra de instalación de la cañería de impulsión que conectará la actual planta depuradora de líquidos cloacales a la nueva planta ubicada en el camino a la Villa 7 de Marzo. El conducto de impulsión unirá a la planta actual con la nueva a lo largo de 4.000 metros. Además, la obra contempla la construcción de una cañería de descarga desde la nueva depuradora hasta el punto final de los líquidos ya tratados. La construcción se complementa con una nueva estación transformadora de energía, la edificación de un área de desinfección y todas las cañerías de interconexión. Se concretó la detención de un sujeto involucrado en distintas causas delictivas a raíz de las diversas gestiones realizadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana ante el Ministerio Fiscal con asiento en Bahía Blanca en relación a distintas causas donde se encontraba involucrado un ciudadano de apellido Gauna, se procedió ayer a la detención del mismo. De esta manera, se continúa trabajando en prevención a través del trabajo conjunto de la Policía Comunal y las áreas que la completan, DDI, Centro de Monitoreo, Narcocriminalidad, entre otras. Gestión José Luis Sara Intendente